La autoridad Viera que nosotros nunca habíamos comido contenedor ni cuchara, no se imagina el lujo, brillan como si fueran de plata o de oro. Bueno, nada más había comido en cuchara de jícaro, de esas que nosotros mismos hacemos para tomar atolchuco y que se deben estar cheleando cada cierto tiempo con un huiste. Lo malo de esas cucharas de plata es que le queman la boca a uno, mientras que una cuchara de jícaro no tiene ese defecto. Uno se toma el atol caliente y no pasa nada. Mucho menos habíamos comido en mantel, como los manteles en que se envuelven las tortillas, solo que más grandes y con guilindujes de colores alrededor. Y la tela no es de manta, sino como de seda, finísima. No se imagina. Parece terciopelo, pluma de paloma. Y no se diga las sillas. Bueno, todo es un paraíso. ¿Qué más podemos pedir? Y si bien es cierto que el profesor nos trata mal, un gringo del carajo que sabe mucho, con todo yo no cambiaría mi vida por otra cosa. Dios me libre. comemos carne todos los días. Al principio, como no estaba acostumbrado, me hacía daño. Me dolía el estómago. Es más, ni siquiera comemos tortillas. Es otra cosa que al principio da problemas, pues a uno le dan solo un pan untado con algo que se llama margarina o mantequilla de ajo. ¿Y para qué contarles? Pues yo sé que ni me entiende. El profesor, un chinito que no habla español, solo gerigonza nos dice. Ustedes viven como príncipes para que se den cuenta, pues casi ni se le entiende. Viví el plíncipe. Cuenta, cuenta. Que nos da risa porque se le enreda la lengua, pero todos calladitos porque Dios nos guarde con el chinito. Como profesor, sí es bueno. Fíjese, por ejemplo, el puré. Yo que no sabía. Le voy a explicar. Es algo como la masa del maíz, pero es de papa. Masa molida, aunque usted no lo crea. Al principio da asco. Cuesta tragar porque es insípido. Y le ponen encima una ramita de culantro, pero después, mire, es un manjar de los dioses. Así dice el chinito, manjar dioses. Yo hubiera querido traerle un poquito de eso para que lo probara, pero como a la salida lo registran a uno. No fuera a ser que me encontraran el puré en la maleta. Ni siquiera sé por qué le llaman puré. Mire, le voy a decir para serle franco y perdone la palabra. Parece caca, solo que con olor a semen. Imagínese. Pero uno tiene que comérselo a la fuerza. Y después, es cosa de acostumbrarse. Dicen que esa comida se la inventaron en Francia. Yo no sé. Tan inventora que es la gente de esos países. Por la mañana, un jugo de naranja y una leche que se llama yogur. Mire, el juguito está bien, pero el yogur, perdone la expresión. Bueno, para decirle, si el puré tiene olor a semen, el yogur casi es el semen mismo. Y uno debe tragárselo, como el purgante de lombriz. Al principio yo, al descuidadito, me tapaba la nariz para ver que me pasara. Ahora me basta con concentrarme de que es bueno y me pasa sin ninguna novedad. Es como echarse un trago de guaro, viera, de dos o tres buchadas y sin tomarle gusto. Pues si no se le viene a uno. Y seguro castigo. Una vez se le vino a alguien. ¿Y para qué quiso el pobre? Y el director nos dijo, ah, lo que son ustedes. No quiero ver que ni me cuenten otra bayuncada de esas. Ténganlo en cuenta. ¿Y qué se va a hacer? Por lo demás, vivimos como príncipes. Debemos estar bien alimentaditos, nos dice el gringo, para poder defender a la patria. A cambio de esos gustos, nosotros no podemos fallarle a esta gente. Uno tiene que estar dispuesto a defender a la patria de los enemigos, aún a costa de los propios hermanos. ¿Y para qué decirle, aún de nuestra propia madre? Aunque le parezca exagerado, pues el mundo occidental está en peligro. Y nosotros sabemos que el peor peligro que tiene ese mundo occidental es eso que le llaman pueblo. El profesor nos pone a gritar, ¿quién es el peor enemigo de nosotros? Y nosotros contestamos a gritos, ¡el pueblo! Y así por el estilo, ¿quién es el peor enemigo de la democracia? Y respondemos todos, ¡el pueblo! Más fuerte, nos dice. Y gritamos con todo el galillo posible, ¡el pueblo! ¡el pueblo! ¡el pueblo! Esto se lo cuento a usted en confianza, por supuesto. A nosotros nos dicen los especiales. Todo eso se lo van metiendo a uno, y es verdad. Pues si no fuera verdad, no estuvieran gastando de gusto en nosotros, dándonos tanto lujo. Fíjese pues, que hasta el queso es diferente. El queso que comemos es colorado por fuera y amarillo por dentro. Parece una joya. Bueno, ¿cuándo en mi católica vida iba a soñar yo con esos volados? No, esto no es con todos, sólo con los especiales. Todos nuestros profesores son extranjeros, menos el director, pero él casi ni llega, sólo de vez en cuando. Llega a preguntar cómo va nuestra disciplina, cómo va nuestra formación. Y debemos gritar todos, ¡bien por la patria, jefe! Eso se lo cuento en confianza. Cuidadito se lo dice a nadie. Y tenemos instructores de cosas que usted ni soñaría. Por ejemplo, de artes. Sí, así se llama. Artes marciales. Eso lo enseña el chinito. Hasta cómo se puede sacar un ojo con el dedo gordo. Y otra clase que se llama psicología. Es decir, cómo se puede hacer sufrir a la gente a pura palabra. Porque usted sabe que no siempre es necesario echar mano a la fuerza física. Muchas veces hay gente que entiende a puras palabras. Esta ciencia de la psicología se combina con aparatos eléctricos. Sólo siendo duros podemos salvar a la democracia en peligro. Pero cuidadito se le sale una palabra, compadre. Porque ya sabe lo que se dice. Bolo no vale. Y entonces yo diría que usted me invitó a unos tragos sólo para sacarme cosas. No, no tenga miedo. Y echémonos el del estribo. Yo lo invito ahora, compadre. No se me levante. Ni se me esté durmiendo. Pues fíjese que el gringo dice que al pueblo le han envenenado el alma. Le han lavado el cerebro. Esto es algo científico. Pero por estos lados, por ser países atrasados, no lo entendemos. No es que seamos mages. Sino que somos un país de analfabetas. Como quien dice brutos. Bueno, porque ya nacimos araganes. Tuvimos la mala suerte de ser conquistados por españoles. Que eran nada más que grandes bebedores. Mientras que allá arriba en el norte llegaron los ingleses, que son grandes trabajadores. Además, los ingleses acabaron con los indios. Mientras que los españoles no. Ese fue el gran error. Porque sabe usted. Y no es por hablar mal de la raza de uno. Pero los indios son huevones. Todo queremos que nos caiga del cielo. Somos muy conformistas. Mire yo, pues, si no hubiera tenido el valor de irme a la ciudad, estaría como usted. No es por ofenderlo, compadre. Pero estaría viviendo coyol quebrado, coyol comido. Pues, esto que ustedes comen, no puede llamarse comida. Fíjese, pues, que por ejemplo, en Estados Unidos, el maíz solo es para los chanchos y los caballos. Y pensar que nosotros aquí nos conformamos con comer tortilla con sal. Como le iba diciendo, es la pura mala suerte. Fíjese que hasta con eso de la religión nos ha salido todo mal. Mientras allá arriba los ingleses les llegó Cristo verdadero. Con esas iglesias modernas que les llaman los testigos de Jehová y mormones. Con pastores galanotes y chelones. Que lo mismo dicen la palabra de Dios. Que manejan ciencias como la psicología y el karate. A nosotros los españoles nos traen los sífilis. Y la religión católica que está envenenada de puro comunismo. Claro, dicen los españoles que anduvieron matando indios. Al contrario, se acostaban con las indias y así salió nuestra raza. Pero mira el colorcito, ¿para qué decirle? Si nosotros fuéramos a los Estados Unidos, nos confunden con los negros. Y no podríamos entrar a los hoteles ni a los buses de blancos. Es más, lo tratan a uno peor que los negros. Pues dicen que estos por lo menos, aunque el color lo joda, siempre son considerados norteamericanos. Mientras que nosotros los latinos no somos ni chicha ni limonada con este colorcito. Preferible de una vez que hubiéramos sido indios o cheles, sin términos medios. Hay que definirse, compadre. Pero los españoles la regaron en nosotros. Hasta en lo espiritual que le estaba contando. Pues ahora resulta que los curas han sido peores que los civiles. Y ahí anda uno viendo cómo se les pone freno, aunque sea quebrándose a los más abusivos. Ya vio lo que hicimos con esos que hemos tenido que deshacernos. Y lo peor es que uno queda mal. Pues ahora viene el monseñor rojo y nos excomulga. Y como la verdad no estamos seguros si existe o no existe el infierno, eso se sabe hasta que uno estira los hules. Pues a saber si estos a lo mejor no lo están mandando a uno a los peroles. No se sabe, ¿verdad? Aunque el gringo nos dice que la verdadera religión es la de Cristo, la de ellos. Y que los curas la cargaron desde que llegó un papa comunista que tuvieron que darle veneno a través de las influencias que se tienen. Y hasta poner un papa que es anticomunista. Dicen que es de los peores. Pero aún así hay que dudar. Pues los católicos quieren aliarse con Armagedón. Usted no me cree, compadre, porque quizás me lo tienen en la oscuridad. Ya se lo ganaron los comunistas y los curas. Por eso uno tiene que sacrificarse teniendo que maltratar a tanto. Entre más pobres más hijos. Y eso lo sabe usted bien, compadre. Antes todo esto era bien sanito. Nadie andaba soliviantándose. Ni se andaba hablando de cosas como salario mínimo. ¿Por qué no piden de una vez el salario máximo? Y se acaba tanta jodedera. De una sola vez, compadre. Imagínese, hasta queso están pidiendo para la comida. Pero ya va a venir Armagedón a acabar con toda esta raza. Si no es que ya esté entre nosotros salvándonos. ¿Cuándo en su católica vida habían comido queso? Si hasta dolor de estómago le da a uno cuando se come otra cosa que no sea tortilla, sal y frijoles. Pero como hay tanto infeliz en la tierra, vienen y nos enganchan para exigir a los ricos algo que no esté en sus alcances darnos. Mire, compadre, no me estén cachimbando. Si yo me harto las cosas que le conté, no es para que me lo reproche. Yo debo comer bien. Por eso no quería contarle nada. Lo mío es por razones de trabajo. Y además, yo pertenezco a los ejércitos de Dios porque nosotros estamos salvando la civilización. No con ideas malditas que vienen en los libros, sino con la práctica diaria. Usando los recursos de la nación más civilizada del mundo. A Dios rogando y con el mazo dando. Mire, compadre, si quiere nos echamos otra del estribo. Ahora yo pago para que no diga que me he vuelto malo. Lo que pasa es que ustedes los civiles creen que nosotros somos brutos y que solo manejamos armas. Pero ya ve, también tenemos nuestras ideas. Así nos aseguramos que nadie nos lave el cerebro. Mire, compadre, no se me achicopale. Fíjese que yo he tomado el doble que usted y no se me ha subido. Pero usted ya se le salió el angelito. No se me resista ni se me enoje porque solo va a tener el trabajo de contentarse. Una cervecita más, compadre, para que se nos asiente el guaro. Usted cree, compadre, mientras yo me sirvo los grandes tragos, usted se hace la vieja fresquera y solo se echa una migajita nada más. Usted quiere que me ponga riata para decir después que no le aguanté la botella, para andarme desprestigiando. Bueno, compadre, le prometo que ya no lo insulto y tómese la cervecita. Pues fíjese, compadre, que a propósito de lavado de cerebro, le digo al gringo, pues mire, yo creía que eso de lavar cerebro era con jabón de chancho y agua y todos se tiran la carcajada. Menos el gringo, que es una persona súper seria, no anda bromeando con nadie. Y me dice, vos tenés razón. Es como lavarlo con jabón. Cualquier clase de jabón no importa. Con eso que entiendan sobre el lavado de cerebro es suficiente, nos dice, porque es un problema científico muy complicado. No es así nomás, compadre. Y en eso sí, nosotros por ser un país atrasado somos unos ignorantes y ya no seguimos preguntando nada, pero siguen las risas de mis compañeros. Entonces el gringo nos dice, cállense, güey, porque esa palabra viera que bien la dicen. Es de las primeras que aprendió, nos dijo un día, pues pienso que la vamos a utilizar bastante. Esa vez no le entendimos lo de utilizar bastante. Después sí lo entendimos, ya que sólo nos trata, dijo de para arriba. Un día nos explicó que era parte de las normas de disciplina, que debemos irnos acostumbrando y que nosotros también la supiéramos emplear cuando fuera necesario y con naturalidad. Porque mire, una vez que el gringo se encachimba, ¿quién lo detiene? Se desata en tormenta y tormenta. No cualquier cosa, porque desde un principio nos dijo el director que el gringo tenía todas las autorizaciones, lo mismo que el chinito come a los, incluso para darnos una patada en el trasero, cuando no entendiéramos las cosas. Para que vea que soy sincero, le digo, pues que así como nos dan gustazos, también existen esas cositas que al principio no se acostumbra tan fácilmente uno. Con el gringo no se juega, compadre, ni con el chinito. Ellos están para hacernos hombres y para comprender los problemas del comunismo en este país atrasado. Ya lo quisiera ver a usted recibiendo una patada en el trasero, un culatazo del chinito en la mera nuca. Porque si uno empieza a medio pispiliar en las clases, a medio dormirse, olvídese. Llega el chinito por detrás y ¡pau! Y viera el belgazo en la nuca, para decirle que más de uno se ha ido directamente al hospital y no ha regresado. Pero así es, compadre. Peor es estar aquí pigiándose de sol a sol, por un salario que ni siquiera es el máximo para poder hartarse bien. Lo que pasa es que ya usted nació para bruto, compadre. Ni siquiera le han enseñado a vivo, pues no estuviera diciéndome estas cosas. Y si se lo perdono, es por su ignorancia. Pero que lo pueda mandar desde aquí amarrado, no tenga duda, que para eso estoy siguiendo los cursos del especial. Ni siquiera mi nana y mi tata, contima a un compadre. Lo que pasa es que todos los civiles no son nada, compadre. Y usted no se salva de eso. Le tiene envidia a nuestro uniforme, al hecho de haber ascendido uno en la vida. Por eso cuando nos toca actuar, no perdonamos a nadie. O yo, compadre, a nadie.